de los me queda no quiero jugar de los que podemos hacer que sea más o menos divertido tío bethany ruta de arriba con bethany ruta de arriba con bethany está bien yo creo curso de tower me estás vacilando curso de tower otra vez me estoy tilteando me estoy tilteando me estoy tilteando tres veces seguidas curso de tower eso tiene sentido vasculitis hermano pero que está pasando me están dando en puta mierda gimpy vale gimpy me gusta gracias tenía eutanasia me da exactamente igual bueno ahí está bien la petrificada hace que el efecto de la caca que pongas en diarrea se mantenga aún la rompas es un coñazo el tainted blue baby es un coñazo gente es un puto coñazo personaje decid lo que queráis o sea defendedlo todo lo que queráis a mi me parece un asco de personaje el rollo ese de las cacas me parece un coñazo infinito tío encima que no puedas pasar las cacas que tengas que utilizarlas una por una no bueno tainted jacob si eres listo y si eres bueno y te sale y tienes suerte y te sale el borrador puedes quitarte a al a esa u para toda la run sabes calculas el daño que ya se ha visto en un video como se hace y le metes con el borrador y ya está pero nada tendrías que buscarte el borrador tener suerte de que aparezca que no es fácil la verdad tip lopia hay que meter una bomba aquí ese tip lopia me pone serdete hay que romper eso también dame bombas tío dame un modificador de bombas que me de bombas va a agarrar abundancia ah bueno bombas está bien vale me gusta me gusta me gusta puedo llevarme di plopia puedo llevarme di plopia y se puede venir una breaking run uff le han pegado mi gimpy se puede venir me tiras cosas podría estar aquí en la sala secreta no puede estar está encima del tesoro no si se la viera con oro la cojo uuuh hostia el vanishing twins hostias esto se clona con todos los bosses del juego bueno casi todos buena heria es malísimo y te llevas doble recompensa joder había un había había creep coño soy malardo tío como lo supiste vale di plopia loquetes pues el vegetón tengo que usarlo aquí en el boss host 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 pin boy en serio vale socorro no puedo no puedo no puedo no puedo creo que me han roto gimpy no tengo que adelantarme a ellos como sea ah vale lo menos joder por qué por qué por qué hace eso vale ni tan mal que sufrimiento tío sal ultra secreta ¿dónde puede estar? vale no importa me piro ya porque abajo no voy a ir o no voy a hacer ruta normal hacia arriba chicos así que voy a ir por ángeles voy a guardar las cargas del megetón evidentemente para la sala del ángel ¿sabes? me ha roto gimpy hombre si pierdo pigeon boy me suda tanto la polla pero tanto buenas benjamín ¿qué tal? vale adiós pigeon boy me apetece mucho una run normalita tío una run sencilla vamos bueno maximiliano buenas tardes buenos días a todos eh no me toques el libro asqueroso vale uh el cracker orb está muy bien puedo abrir la sala de mega satán puedes revelarte la sala ultra secreta con la red key puedes abrirte puertas todo eso cuando recibes daño no es gran cosa el objeto la verdad pero la voz está mal bueno bueno la pregunta es ¿entramos en salas del demonio? si conseguimos un brimstone con diplopia es free win bueno no no free win pero creo que sería la hostia ¿no? ah chavales es que podríamos ir a por demonios además de megetón va muy bien con demonios buenas pandita hay dos cookies oh que bueno que bueno el ítem de duplicar voz hombre es que el ítem de duplicar voces si si tienes suerte es un es un objeto extra en cada voz ¿sabes? es muchísimo lo que puedes conseguir muchísimo objeto extra en cada voz si te sale brimstone lo compras y mueres es verdad es verdad no me había dado cuenta que estoy a tres de vida es verdad estamos a tres corazones tío si lo compro muero al menos un corazoncito azul más hombre en ángeles me puede salir revelations doble revelations también estaría OP ¿no? eh voy a dar una esta roca marcada hombre que se me la voy a llevar joder que mala suerte joder que mala suerte tío quería uno de vida extra me he gastado dos bombas en eso ¡hostias! vale que alguien sea pie de mí eh vale el tomate ir a por él ir a por él ay que asco de vos tío que asco de vos vale pues no puedo entrar ahí no puedo entrar ahí así que ¿estáis viendo lo que se acaba de revelar en el mapa? por el cracket orb sala secreta y sala ultra secreta tío que dolor no poder ir ahí que dolor pues nada nos vamos ay dios por favor un minuto de paz dejadme mantener un poquito la vida estoy ya un poco atontado otro 55 de daño que te da 0.60 el jesus you ice que poco ¿no? ¿por qué no agarro los corazones rojos porque me he olvidado tío porque estoy cansado porque se me están pasando muchas cosas por alto si utilizo esto aquí fruit y plum que porquería vale estrellas de edén nada estrellas de edén es basura tío la multipliqué una vez en un episodio saqué cuatro estrellas de edén y fue una auténtica mierda pero literal fue basura tío la estrella de edén la estrella de jerusalén esa ¿cómo se llama? coño estrella de belén estrella de edén ¿sabes? vale llavecita me la guardo esta llave para el tesoro o para la tienda sí ¿no? dios 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 socorro que no gente que la estrella de belén esa yo la multipliqué por cuatro y era una mierda de verdad o sea podéis buscar joder podéis buscar el capítulo por cuatro estrellas de belén fue una mierda de hecho lo hicimos en directo lo de las cuatro estrellas de belén y fue una mierda no resultó ser lo que pensábamos no resultó ser lo que pensábamos buscad el capítulo para que veáis que no, que no, que fue una mierda no vale la pena gente no vale la pena es mejor multiplicar otras cosas con diplopia fue por hash no no tío fue bastante malo ah pero morí en hash ¿no? no morí en hash backstabber joder que porquería otra llavesita el libro ¿qué libro? ah vale estoy a gilipollado perdido nice estoy atontadísimo atontadísimo Dios que libro todo tonto socorro vale vale ahí no puedo entrar ni borracho chicos porque me curo que es lo que me ah el fork ¿no? pero el fork no me está valiendo para nada tío ay fuck un corazón se viene F hostia se viene F pero muy bestia además nada el planetario no me interesa lo más mínimo tío si sale el planetario genial pero el planetario está tremendamente overrated es mejor gastar el MG en las salas del demonio o salas de ángel pues a plásticos eh no he encontrado la de la de la de la de la tienda aquí está la tienda hombre esto está bien bloody lost pero necesito vida necesito vida porque se puede venir la ripeada ahora mismo se puede venir la ripeada chicos dark boom dark boom me puede haber salvado el culo vale dark boom puede salvarme el culo muy vasto si sobrevivo claro tío y la tienda gente vale bueno bueno tonto corazón dar boom sálvame por favor vale gracias dar boom un carrilea hostia te imaginas comprar el crux este multiplicar diplopia espérate podría multiplicar diplopia utilizarlo y tendría tres diplopias ¿no? no te la juegues gente es 50-50 o sea es que sería compro cruqued multiplico tengo dos diplopias cojo un diplopia multiplico el otro diplopia y también multiplicaría cruqued penny no mucho riesgo me la juego a ver gente si me la juego y pierdo o sea si me la juego y pierdo cierro stream o sea literal eh esperamos rapidísimo la partida va un poco mal la partida va bastante fea la partida va como el culo encima estos tíos son jodidos no lo siguiente vale lo menos los cubons estos son un asco pues cambian de target a una velocidad impresionante vale duplicas el corazón claro vale gracias pero el problema es que si sales breaking no breaking porque breaking no lo hacemos lo hacemos de verdad vale tenemos dos diplopias y puedo utilizar el crook penny otra vez claro claro con el diplopia puedo sacar dinero infinito de aquí y multiplico infinito ¿no? pero claro multiplicaría el crook penny tío diplopia no se duplica a sí mismo ¿qué tal Luis? ¿cómo estás? una más no tío no 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 una más no gente una más no dejo uno por si acaso dejo uno dejo uno por si acaso diplopia diplopia no se duplica a sí mismo ¿estáis seguros? wooden spoon vete a la mierda búscalo ¿me lo podéis buscar por favor? bueno la mayoría decís que no se duplica coño que era doble es verdad que es doble boss loco loco socorro socorro se duplica el corazón y tiene objetos infinitos pero solo puedo duplicar una vez tengo diplopia solo tengo un diplopia supongo que tengo no a ver no es infinito tío no hay pacto por cierto diplopia si se duplica a sí mismo a ver bueno a ver puedo a ver que hago tíos me la juego me la juego así o así bueno así puedo probar ¿no? es que si no se duplica pierdo un diplopia no 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 duplica primero con es que si pongo diplopia luego no tendré cuatro diplopias ¿sabes? tampoco tienes dos antes ya pero entonces se multiplica la necesidad del cruz penny ten fe ¿qué quieres duplicar diplopias ahora? corazones monedas con los corazones tendría objetos infinitos bueno infinitos tampoco bloom up let's go si no se duplica usa el croc diplopia no duplica diplopia chicos diplopia no ha duplicado diplopia ¡ah! lo hemos perdido todo no quiero jugar más pues diplopia no duplica diplopia ¿qué pasao? alguien me dijo el guopetazo silenciar 90 bueno voy a intentar duplicar cosas y ya está tío con el ítem este esta run está siendo demasiado pocha ¿qué pasó? pues alguien que ha puesto hola 10 veces lo siento pero no quiero putos spammers vuestra necesidad de atención cubridla en vuestra casa no mi stream por favor intento saludar a todo el mundo ¿vale? pero cuando venís con esas formas de hola 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 como si fueseis el último puto rey del del lugar no pues paneíto la run muy pocha ¿eh? podía haber multiplicado la jeringuilla y sacaba dos spoons o sea dos jeringuillas para spoon habría estado bastante bien ¡ay! no tengo dark boom lo hemos perdido ¿no? me lo han quitado antes que rabia tío me encantaría entrar ahí pero es que no me puedo permitir pincharme ahí tampoco me puedo permitir esto no me puedo permitir nada es que los personajes que no ganan vida roja que rabia tío ¿qué me han roto? los soul tócate el nabo eh los soul posiblemente el peor objeto de todo el juego ah se fue dark boom he perdido dark boom no pero eso fue antes ahora me han quitado una cosa y no sé qué era me han quitado algo y no sé qué era eh dos de diamantes que rico qué asco de objeto tío qué asco de objeto lo detesto tanto lo detesto tanto tío a tantos niveles ah la cuchara es verdad la cuchara gracias sí porque perdí velocidad de movimiento es cierto vale los corazones rojos me los llevo porque me valen para el MG me han quitado algo eh me han quitado el blue map pero bueno queda revelada la habitación así que mierda que malo estoy pasando en esta run tío que malo estoy pasando en esta run tío vale voy a poner una bomba aquí si me dan dinero joder dos monedas nada más quería multiplicar vámonos bien he perdido todos los objetos del MG ya todos grande muchas gracias vale cuidado con los fuegos rojos que te la puedes liar vamos a apagarlos todos primero vale ahora puedo mover esto voy a ponerlo ahí y hacer así pum hacía tiempo que no veía esta sala hacía bastante tiempo que no veía esta sala tío vale asacer asacer es tú un probabilidad de convertirte en asacer cuando entres en una nueva habitación ey me gusta me gusta maimurrun no pasa nada no pasa nada hombre claro voy a utilizar el MG en la sala del ángel por supuesto bueno si sobrevivo hostias nada nada gente soy buenísimo nada gente soy buenísimo soy buenísimo tío y me sale el Sintol tío me podría jugar el Krugpenny aquí eh me lo podría jugar ojo de Dios Eucarist The Waffer The Soul Holy Light Lanza el Destino Sangre del Mártir Delirious Crown of Light vale vale ta-ra-ra-ra-ra la-ra-ra-ra-ra le-ra-ra-ra vale Muérete ¡Me cago en tu puta madre! Vale ¿Qué pasa? ¿Que no puedo atacar? ¡Que soy Azazel! ¿What? He convertido en Azazel por la cara Vale Chicos Nos lo jugamos Sí, el ojo de Dios es muy raro Pero lo he perdido Ah, no, no lo he perdido Me la juego, gente ¡Me cago en! Era doble Doble sin tol, tío Doble sin tol, gente No me gusta ojo de Dios, eh Está roto y tal, pero no Necesito vida, por favor Vale Voy a quitarme el trinket Fuera Que le den por culo al trinket, chicos Por culo, tío Exceso de fe Es que me trolea todo el rato El puto trinket Me trolea todo el rato ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? No me gusta nada El ojo de Dios, eh Creo que el ojo de Dios Te da un multiplicador Pero... Uf Los disparos de ojo de Dios No me gustan nada, tío Corazón negro ¿Qué ruta vamos? Una ruta normal hacia arriba Hacia arriba o hacia abajo No sé Coño, el MGTON Líquido misterioso El libro, tío Lo tenía ahí cargado hace rato A ver, tesoro Sister Maggie Vale Why not? Gente, why not? Supongo que esto contará Como doble cojoynet, ¿no? No estoy seguro Si esto cuenta como doble cojoynet Yo creo que sí Se duplica eso Pero no... Lo de antes, ¿sabes? Lo veo Es doble cojoynet, vale ¿Los disparos tienen Spoon Bender? Ah, tienen Spoon Bender Básicamente, si no recibo daño Virgo Como yo Vale, espera Entra aquí primero Revienta aquí Voy a tirar Two of Diamonds Y así me llevo Un corazoncito Yo puedo llevar esto también High Priestess Métetelo por el culo Y tú me vas a dar un objeto de vida ¿Que sí? Dame un Breakfast Sad Había que intentarlo, chico Hay que intentarlo siempre ¿Eh? Cuando sea Spoon Bender No puedo cogerlos No tienes derecho a decir que eres Virgo Si tienes pareja Bueno, ¿por qué? Somos Virgos los dos Queremos llegar virgenes al matrimonio Tío Ey, otro chiquitín de estos Vale La pila recarga el libro Toma A ver No, la pila no recarga el libro ¡Olé! ¡Oh, tío! ¡Sop! Maravilla ¿Y esto? The Fool Little Baggy No lo quiero, ¿verdad? Vale Tenemos Eucarist Por lo cual Ángeles Cien por cien Me ha quitado algún ítem, ¿eh? No sé cuál Ojo de Dios Lo tengo todavía Tratamiento experimental La urna Hombre, la urna Está guapa, tío Pero Vale De aquí no queremos nada, ¿no? Ya tenemos la llave Duplica No voy a duplicar otra vez Tenemos Spoon He ganado daño He perdido Tier Delay Dios He perdido Tier Delay, tío Vale He perdido como uno O un y pico Tier Delay ¿Desde cuándo se volvió así? Es un Resprite Es un mod Está todo en mi Discord, gente No me canso de repetirlo Y me lo preguntáis siempre Los mods No sé qué Los mods en el Discord ¿Qué pasa? ¿Efe qué? Ah, se quemó la corona Es verdad La corona Hostia Pues qué putada, tío La corona Era mi mejor multiplicador De daño ¿Prefieres Rebelage o Sacred Heart? Sacred Heart siempre Sacred Heart es el mejor objeto de daño del juego, tío O sea, no puedes no preferir Sacred Heart En cualquier circunstancia Ole Vale, mira A tope de vida De Peeper Toma, multiplicado Hombre, me gustaría no perder Holy Shot Si pierdo God's Eye El ojo de Dios Hombre, es una putada God's Eye Pero perder Holy Light Sí que me dolería un poco en el pecho, eh Por ahí le han dado uno de mis ítems No sé a cuál Como vamos, eh Con... Leí God's Eye Leí, ¿sabes? Bueno, cabeza Cono es muy bueno Me da una probabilidad de bloquear proyectiles un 20% No, de no sufrir daño Un 20% de probabilidad es de no sufrir daño Es muy bueno, tío Tú, al final el Crooked Penny nos está salvando el culo, eh Bueno, se intentó Estamos en... Dos Los Soul Protégelo Vale, y vamos a ganar un normal, ¿no? Me interesa algo del arcade, no El que no arriesga no gana Exacto Hombre, algunas jugadas me han salido mal Pero otras me han salido bien Como la de Spoon Tampoco creáis que voy sobrado de daño, eh O sea... Ojo de Dios y Holy Light Están haciendo su trabajo, pero... A duras penas Si tuviera más tier delay Mierda Vale, va a ser la ruta de arriba Teníamos Trisagion, loco Bajita Estampita Ostias, que pocho esto, ¿no? Bueno, espérate Tampoco tan pocho, eh Tampoco tan pocho, eh No me rompáis cosas, por favor 15 de daño No está mal Tío, me gustaría quitarme Ojo de Dios Es que... Oigo No me convence nada, ojo de Dios Ay, tendría que estar usando esto Que quito poco, eh Todos los hitters son los Soul No es... Eh, eh, escúchame No es un mal vídeo ese, eh Disparo moscas gigantes Qué guapo ¿Qué estáis viendo? Disparo moscas gigantes, tío Qué chulo Vale, libro Rocket in a jar Bueno, o sea que... Voy a hacer esto Vale Vale Cuño Me ha saltado en la cara, tío Me han apagado algo, eh Me gusta, me gusta el desafío ese De todos los objetos son... Los Soul, tío Aunque sería una putada Porque los Soul No me dan ningún tipo de multiplicador de daño ¿Sabes? Entonces cada piso Si consigo proteger a un Lost Soul El siguiente piso no me dará ningún objeto de ángel Me dará más Lost Souls Por lo cual no voy a poder escalar nunca en daño Marca... Hostia, marcado Qué putada Hostia, marcado no me gusta, eh ¿Qué queda? Me rompen cosas Eh, la pajita esta hace mi daño Vale, he terminado Vale, he terminado Listo Me apagaron Holy Light, sí Me apagaron Holy Light, tío Me siento muy triste, eh Hombre, me molesta el ojo de Dios, tío Y ahora la marca Pero si me quito la marca Hay muchos objetos en medio, eh Me han quitado el Holy Light Mongo Baby, eh El libro Ya está, ya está Armados Es que disparó muy lento, tío Disparó fuerte, pero disparó tan lento Qué pesadas las cabezas estas Por favor Te quieres abrir y morir Joder Qué pesadilla Por favor, tío Qué pesada Vámonos Para aquí arriba Ah, es de sand Gracias Esto lo voy a guardar para el siguiente piso Ya que este lo tengo más o menos explorado Bueno, explorado Acaba de empezar, pero bueno Full dinero Ah, podría haber intentado multiplicar, eh Podría intentar multiplicar de sand Con Cruz Penny Hay un corazón ahí arriba Ahora lo cojo Vamos a coger los corazones, eh Que para la sala del ángel Nos va a venir muy bien Si nos sale un ¿Cómo se llama? Un Sacred Heart Triunfadita, tío Vale, me han quitado algo, eh Bueno, me han quitado varias cosas Me han quitado más cosas Me están quitando muchas cosas ¿Cuál es mi sinergia favorita? No sabría decirte ahora, tío Bueno, ah, bueno, sí Sí sé Ghost Pepper con la urna De Los Ángeles Ghost Pepper y la urna es Free Wind O sea, Ghost Pepper La urna y un poquito de suerte Para tirar muchos fuegos azules Ya está Free Wind Pero literal Free Wind Porque con eso matas cualquier cosa En segundos A Delirium A Hash A cualquier boss Ey, una Cracket Key A ver Voy a usarla aquí Me da igual Ah, podría haber estado ahí O no ¿Cómo estás, Luis? ¿De Canarias? Hay sanito, ¿no? Grande, loco Coño, el libro Gente, no me acuerdo De usar el puto libro Me han apagado otro fuego No sé cuáles me quedan, eh Vale, me han quitado Ojo de Dios Speedball Uf, doble turn foto Sería maravilloso, tío Celtic Cross The Soul Inmaculada Concepción Holy Grail Trinity Shield Spirit Sword Spirit Sword Hombre, Spirit Sword Está de puta madre Lil Delirium Vale, Spirit Sword Ahora mismo está de puta madre Loco No, hombre, no Spirit Uf Thank you La reliquia Uh, la reliquia está muy bien Vale, pues aquí Voy a multiplicar Ah, mierda Vámonos Bien visto, chicos Bien visto Ah, no puedo tirar The Sun No me revela esto, ¿no? The Sun no quita maldiciones, ¿no? No Vale, ahora la Spirit Sword Sí es Dios, eh Ahora sí es Dios Mira, The World The World No Vamos a ciegas Que no pasa nada Voy muy bien ahora, eh Me han roto la Spirit Sword No me jodas No me jodas ¿Por qué, tío? Desde todos los objetos Me quitan la Spirit Sword Me quiero Quiero llorar Quítame la puta marca esta de mierda Estoy yendo por Estoy yendo por Ruta de arriba Blue Baby Isaac Corazones Corazones Quítame la marca Quítame la marca Siete sellos Siete sellos Tío, me están enseñando objetos muy malos, eh Vela Pascal Hostia, el cohete, tío Delirios Bueno, cuántas veces me va a ganar ese objeto, tío A Hash no hay que ir, ¿no? No La marca es horrible A mí no me gusta, no me gusta nada Es un poco como el ojo del cultista A mí particularmente no me gusta la marca ¿Por qué no puedo ver el mapa? ¿Dónde estoy? Ah, vale Vale, muere ¿Qué hace Beath Ray con Tainted Bethany? Porque no lo sé Posiblemente no tenga ningún efecto, ¿no? El Beath Ray Vale, me ha quitado algo Madre ¿Cuánto tiempo llevo jugando al Isaac? Pues desde el primero de todos Desde el que estaba hecho en Flash No sé, ¿10 años? ¿Cuánto lleva Isaac, tío? Mucho tiempo Expectar Vale Vale Uh, host hat Inmunidad a explosiones Eso está guapo, cabrón Objeto raro de ver, ¿eh? Objeto raro, raro de ver No voy a tomar nada por si acaso Me da toda la pereza, tío Vale ¿Podemos tirar esto aquí? Rock bottom Me han dado rock bottom, tío Pero no puedo aprovecharlo De ninguna forma, ¿no? No tengo nada O sea, no tengo IPK Ni nada por el estilo, ¿no? Vale Me han roto algo Creo que me han roto rock bottom Estoy muy empanado Me han quitado rock bottom Ah, no Aún lo tengo Hay que ser mega satán Mega satán no hay que hacerlo Hay que ser blue baby Y ya está Pero bueno Había que intentarlo, ¿eh? Había que intentarlo, chicos Rock bottom Rock bottom lo tengo Pero claro Es que no tengo con qué aprovecharla Tendría que darme Tendrían que darme un polifemus O algo así, ¿sabes? Por cierto, vuelo Sí, ¿no? Lo que me gustaría que me quitaran Es la La marca, tío Me encantaría que me quitaran la marca No la aguanto Bueno Bueno, dadme cofres Por favor Lil Gordy Eso no es un cofre Cofres, tío Team Libra No, no me gusta Libra Eh, se me ha apagado algo Uh, casi me da Cofre Bien Scissors De 12 De 12 Que pochada más Ah, claro Ya están multiplicados No se crean diferentes Vale Voy a intentar multiplicar varias veces, tío A ver si ocurre No Gerier Esto es muy bueno, eh Ay, me han quitado la marca Gracias Gracias, loquete Me la han quitado Qué rico Gracias Cuántas horas juego al día Pues para grabar los vídeos Y ya está Y lo que juego en directo ¿Qué pasa? ¿Es que juego todo el puto día al Isaac? Ni de coña, tío Yo se lo juego al Isaac Para grabar los vídeos Y... Directos Un poco más Deftouch Dios, qué grande es el cofre Por Dios Coño, ¿y tú? Pero bueno Me parecéis en la cara Ahora sí he perdido el rock button, ¿verdad? Ahora sí he perdido el rock button ¡Eh! Dos Voy a intentar multiplicarlo varias veces A ver si hay suerte O bueno, todo lo que pueda A ver Más vale bajo en mano Da igual Si voy a acabar la run ahora Si la run se acaba ya O sea Mato a Blue Baby y me voy No voy a ser Mega Satán Coño, ahí es Me quedan tres objetos Cinco objetos Vale, muy bien Mira, la Ultra Secreta Me queda The Mind Inmaculada Concepción Gosh Hat Face Reward Me queda mierda Vamos Vale ¿Esto qué es? Speed up Vale Si multiplico esos cofres Por culo Dice, si los multiplico Los intentaré multiplicar otra vez Pa, 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 pam Rompeme todo lo que quieras, bebé Coño, la bomba Me queda un objeto Chemical Pill Rompelo, rompelo, rompelo Y quedaría Ruta de Abajo Y Grivier Y ya estaría, chicos Expansión Pack No sé qué es Ya estaría, chavales Y ya estaría, chavales